Así es la chamba, vaslo Vamos a bailar 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 Y todo el mundo con las manos arriba, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Y a bailar el Pasito Perron Pero con fuerza total Y dice Vamos a bailar 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 Para себя Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailares Maserrima, maserrima Con ánimo de Chile Con ánimo de Chile Con ánimo de Chile Con ánimo de Chile Ahora si a través de producciones RC Vaya Ricardo Castro Grabando con Foro y Bro Arriba la mano, arriba la mano Los que están bailando, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Eh, 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 eh Y no te beso, no te beso Y no te beso El roce Siga la música, siga la música, señoras y señores A ver cuantos están contentos Que me levante la mano la gente que se encuentre contenta Con la mano arriba, con la mano arriba Tómate, 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 tómate Que te llamo meleito, me leito, meleito, 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 meleito. Ansío o Perro, toma que toma que toma. Yo tengo novia, yo tengo novia, yo tengo tarea que me llamo con la maquilla, que merece misión y me merecen de calor. ¿Que cagarte? Yo lo siento, no aguasonis que recomiendo. Toma bequita maque toma, toma bequita maque toma, No se muevan No se muevan No se muevan No se muevan Se motiva Yo tampoco lo queしょ que no lo que casi me llamó la María que me dice que mi nmira que mi nmena que calo, que calo, que calo yo, que calo que crejo deijahALL Que ritmo tengo Toma canita pa get Toma canita pa get Toma canita pa get bus Y eh, y eh, y eh Ese es mi perdito Peregito, ah, me perdito No va a quedar, no va a quedar, siempre más ¡Gracias! ¡Muchas felicitaciones! ¡Vamos a todas! ¡Esto es Cigresi! ¡Cegos haciendo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Gracias! 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 No hay que ser tan preguiante, escucho lo resumido Porque tiene muchos días que si los negocios me dejan salido Hay un nara que no tiene, se lo justo lo debido Agradecido a ponerle arriba, pero ya no se ría Pero en todos los pueblos me interesa los pueblos Me sacude la pobreza, esa familia viene viva Y no sé que te reía, me lo sé Y también te lo recibe en el momento Si me toca para el mañana, si me toca para el mañana Y ahora te iré, cojo, cojo ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Opa! ¡Aguien tiene que ser! Agradecido a ponerle arriba, pero ya no se ría Y en todos los pueblos se me interesa el suelo De esa escuela la pobreza, esa familia viene viva Y no sé que te reía, me lo sé Y también para decirle al momento Si me toca para el mañana, si me toca para el mañana Y de concreto dice A la familia Osorio López Al famoso Camalón de Patacá Segundo A la familia Osorio López A la familia Osorio López A la famosa Camalón de Patacá Segundo A la familia Osorio López A mi compadre Mario A mi compadre Mario A mi chavala brother Yo no quiero ayer, yo no quiero a ver Porque yo no quiero a la vida Aunque yo por aquí, porque yo por allá Y esta rena se me quita No quiero a el mañana, pero yo me de la vida Me voy a dejar que me ponga la voz, si no quiero pedacilina Ae, con la gripa, el otro no se me quita Yo quiero hacer una tan cubita, pero no me tengo grito Ae, con la gripa, el otro se me quita Ae, con la gripa, se me traigo una aspirina Ae, con la gripa, el otro no se me quita Ae, con la gripa, se quita la cervecita Ae, con la gripa, el otro no se me quita Ae, con la gripa, se me traigo una aspirina Ae, con la gripa, el otro no se me quita Ae, con la gripa, me quita la cervecita Ae, con la gripa, el otro no se me quita Ae, con la gripa, se me traigo una aspirina Ae, con la gripa, el otro no se me quita Ae, con la gripa, se me quita la cervecita Ae, con la gripa, se me quita la cervecita Ae, con la gripa, se me quita la cervecita Ae, con la gripa, se me quita la cervecita Ae, con la gripa, se me quita la cervecita Ae, con la gripa, se me quita la cervecita Ae, con la gripa, se me quita la cervecita Ae, con la gripa, se me quita la cervecita Ae, con la gripa, se me quita la cervecita Ae, con la gripa, se me quita la cervecita Ae, con la gripa, se me quita la cervecita Ae, con la gripa, se me quita la cervecita Ae, con la gripa, se me quita la cervecita Ae, con la gripa, se me quita la cervecita Ae, con la gripa, se me quita la cervecita Ae, con la gripa, se me quita la cervecita Ae, con la gripa, se me quita la cervecita Como te quiero, como te quiero, como te quiero. Como te extraño, como te quiero, como te quiero. Quiero decirte siempre cuando te amo, como tan soledad, como esencial, como esencial. Igual que linda que tanto quiero, que tanto quiero. Vamos a comer de la fiesta, comer de la alegría. En esta noche es muy especial con toda la gente acá de Crucesse, junto. Para los señores de la Junta Erectiva, ahí para Don Domingo. A todos los amigos presentes, bienvenidos. Y para que venga el amigo el 2017, arriba Santa Elena Petey. ¡Suscríbete! 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 y Se va se va a para Santorro Rolis, tomate, se va a pasar Bartola Matadio Velázquez, se va a pasar Antonio Checho Chilo, se va a pasar Mallar A Chechitas A veces hay que chupar Obligamente A veces hay que chupar Obligamente Para ponerse a bailar Y olvidar los pelos Para ponerse a brincar Y olvidar los pelos Cuando sea mucho calor Para sentirse mejor Para olvidar ese dolor Un par de chelas Y la chava está bailando Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Para que siga bailando Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Si pasa es ya que amanezca ¡Atene la chela! ¡Oh! 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 A veces hay que chupar Obligamente A veces hay que chupar Obligamente Para ponerse a bailar Y olvidar los pelos Para ponerse a brincar Y olvidar los pelos Si el equipo perdió Un par de chelas Y la chava ya se fue Un par de chelas Para que siga bailando Un par de chelas 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 Para que siga bailando Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas ¡Oh! ¡Barrachecha! ¡Te estás pasando de sabor! ¡No se va! Se ve por el cielo Banda la música, señores Queremos a ir al don deza Los hombres Arriba los hombres Los hombres Cingones Arriba la mano Y al don deza Las mujeres Arriba las mujeres Y a bailar eso ¡Ja, ja, ja, ja! Y a quien no le gusta eso A todos, compadre Todos Y la cerveza A noche en los sueños Tú me hicieras un beso A noche en los sueños Tú me hicieras un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Hay para dos carritos Y a quién no le gusta la cerveza ¡Eh! ¡Algártelo! ¡No se va primero! Y a los sesos tuyos No les pongo presión Y a los sesos tuyos No les pongo presión ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿Otra vez? A noche en los sueños Tú me hicieras un beso A noche en los sueños Tú me hicieras un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Y a los sesos tuyos No les pongo presión Ya los sesos tuyos No les pongo presión ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? 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 La gente de Santa Rosa 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 La gente de Santa Rosa